Desde el viernes, los artículos que ingresan al país vía aérea o terrestre y pagaban impuestos también deben pagar salvaguardias. La medida adoptada por el COMEX no afectó a los productos que no pagan tributos, como son las prendas de vestir, artículos de tocador, perfumes de hasta 300 mililitros, joyas, entre otros. Los productos que pagan impuestos al ingresar al país vía terrestre o aérea desde el pasado viernes tienen que pagar una tasa adicional, una salvaguardia que va del 5 al 45%, dependiendo el artículo. Por ejemplo, si usted compró fuera del país un televisor de 42 pulgadas a un valor de 418 dólares, con los impuestos actuales al ingresar al Ecuador, el valor ascendía a los 672 dólares. Ahora, a ese monto deberá agregarle la salvaguardia del 45%, que serían unos 200 dólares, por lo que usted pagará aproximadamente 883 dólares por el producto. La propuesta y la misión de la aduana es crear una competencia justa y leal para todos los actores en el mercado local. Las autoridades aclararon que no se trata de un impuesto nuevo, sino que es una extensión de las salvaguardias vigentes desde marzo y únicamente aplica a los productos que ya pagaban impuestos. Si usted trae por la vía aérea una impresora, un monitor de computador de hasta 22 pulgadas, un reproductor de video, un televisor de hasta 24 pulgadas, una consola de juegos virtuales y hasta 10 videojuegos, no pagará impuestos al ingresar al país. Tampoco pagarán impuestos los artículos que entren al territorio vía terrestre o aérea y que sean considerados de uso personal del viajero, como vestimenta, joyas, bisutería, adornos, alimentos, dos instrumentos musicales, libros y revistas, medicamentos personales, dos cámaras fotográficas y un computador portátil. Además, las autoridades anunciaron que se endurecerán los controles aduaneros en los ingresos al país. Al momento, 3 mil funcionarios están encargados de los operativos. Silra Tras la Viña, Gama Noticias.